uno de los clichés para explotar una licencia de la manera más fácil es realizar un juego de karts poniendo personajes y locaciones conocidas ya con eso puedes decir que saliste del paso que onda soy el ex luna y en esta ocasión vamos a recordar south park rally un título de carreras hecho para que la buena gente de aclaim le sacara todo el dinero posible a la licencia empecemos south park rally es un juego que salió en julio del año 2000 para el dreamcast en el continente americano también hicieron versiones para el nintendo 64 y para el playstation su desarrollo estuvo a cargo de tanta luz media los que hicieron stargate para super nintendo y los ports de wipeout para sega saturn la distribución corrió a cargo de aclaim después de hacer el juego en primera persona de south park para nintendo 64 y playstation utilizando el motor de tu rock acclaim decidió explotar la licencia con otros títulos sacaron uno de trivia y minijuegos llamado chefs love shack y este de carreras con el nombre de south park rally el concepto parece a prueba de errores poner a los personajes y entornos de south park en un título parecido a mario kart no suena nada mal pero si algo nos ha enseñado la historia es que es muy difícil llegarle a los talones al juego de nintendo south park rally intenta hacer cosas novedosas pero se nota que es un título que apresuraron se siente poco pulido y que las ideas son mejores que su misma ejecución el aspecto mejor logrado de los valores de producción es el sonoro desde la introducción nos encontramos con el tema de la serie y con muchos personajes con las voces originales también la recreación poligonal de dichos personajes está bien lograda hasta aquí todo se siente auténtico de inicio tenemos varias modalidades campeonato campeonato mini carrera arcade y multijugador la modalidad arcade es igual a los campeonatos pero aquí puedes participar en las carreras que has desbloqueado previamente y hacerlo en el orden que tú quieras lo interesante es que independientemente de las modalidades principales hay varios tipos de carreras primero tenemos rally que es una carrera básica aquí debes recorrer la pista pasando por los puntos de control en orden hasta conseguir las vueltas que te piden en rally 2 tienes primero que robar un trofeo antes de pasar por los puntos de control en orden digamos que estas dos primeras son las carreras normalitas después hay un montón para darle variedad al juego o al menos eso intentan les voy a contar cómo son algunas de estas variantes que les menciono está la carrera de las vacas locas donde debes pelear por la vacuna y tratar de huir el tiempo suficiente como para curarte por completo empiezas con el 100% y tienes que bajar a cero entre más tiempo tienes el antídoto contigo más te curas una vez que llegue a tu grado de infección a cero por ciento consigues la victoria otro tipo de competencia es la del puesto de limonadas donde debes llevar limonada al punto de control que te indiquen en la pantalla estos puntos son seleccionados al azar así que resulta caótico hay otra competencia llamada cupido donde debes pelear por flechas y después flechar a tus rivales y así tenemos muchas modalidades disponibles para darle variedad al juego casi todo gira en torno de los puntos de control los diseños de los escenarios son muy abiertos para que puedas alcanzar los puntos de control en un orden diferente según los requisitos de cada tipo de carrera y esto es bueno porque te da libertad por otro lado abrir tanto las pistas resulta que en muchas secciones te puedas quedar atorado o muchas partes donde te puedes perder tampoco son pistas con un diseño excepcional así que la idea es buena pero la aterrizaron de manera torpe creo que las carreras normales las llamadas rally sufren un poco por este diseño abierto no es grave son pistas relativamente pequeñas y puedes aprenderte con facilidad los trayectos para llegar a cada punto de control pero les digo se siente que pudieron ejecutar mejor cada circuito no son tan memorables dentro de cada entorno hay peligros variados van desde vacas hasta camiones escolares usan muchos elementos que vemos en la caricatura así que esto también se siente bien se siente en sintonía el control es bastante sencillo aceleras frenas puedes ir en reversa y lanzar armas o bien activar aditamentos para mejorar tus oportunidades en la carrera me gustó que puedes guardar varias armas al mismo tiempo y hay un botón designado para cambiar entre ellas el cual resulta muy útil como les había comentado la estrella de este juego son los personajes encontramos a los protagonistas kyle stan kartman y kenny con todo y versiones alternativas también puedes ir desbloqueando a muchos personajes populares de la época a jesús a satanás a la mamá de kartman al maestro garrison a jimbo a ned a bk al starving marvin o paco el flaco como le decían en el doblaje latino a un alienígena al chef etcétera la verdad que son bastantes todos tienen un vehículo que los representa por ejemplo jesús se transporta en una nube escuchar sus voces aunque tienen pocos diálogos es de lo más divertido de este juego e ir probando con cada uno de ellos las armas también ofrecen un buen sentido del humor puedes aventar gatos perros vacas hay vómito flatulencias enfermedades venéreas digamos que esto sí se siente como salt por mi única queja con respecto a las armas es que algunas no son tan divertidas hay un perro que te pueden aventar y que se te queda pegado es un buen chiste pero el problema es que tarda un rato largo en quitarse esto te puede perjudicar de más en la carrera sin mencionar que pierdes el ritmo en la carrera el sentido del humor está logrado a la perfección con las armas pero les faltó balancear las mejor hay unas que son demasiado efectivas para mí el mayor aspecto de rejugabilidad en este título se lo dan los personajes a desbloquear son un buen y vale la pena estar probando con ellos si eres de los que recuerdan y disfrutaron las primeras temporadas de south park este título de carreras puede que sea interesante no es un título horrendo pero tampoco es uno memorable digamos que está pasable si te gusta la licencia el problema es que tenían buenas ideas pero pareciera que no contaron con el tiempo adecuado para implementarlas como les venía diciendo south park rally resulta curioso para quienes quieren recordar a los personajes de los primeros años de la serie para el resto de la gente aquí no se la van a pasar tan mal pero siendo sinceros hay mejores opciones me encantaría saber si ustedes llegaron a jugar south park rally y qué impresiones tienen de él antes de finalizar les comento que estos vídeos son posibles gracias a las visitas que tenemos y a las aportaciones que ustedes realizan con el botón de súper gracias como siempre les agradezco de todo corazón por sus visitas por sus comentarios por sus likes y en general por todo el apoyo que le han dado este proyecto gracias a ustedes podemos seguir creciendo esto es todo por el momento pero nos vemos muy pronto por aquí hasta la próxima